para festejar el 44 aniversario del Festival Provincial de la Rapadura. Bueno, ¿qué actividades van a tener? Nosotros desde el viernes primero vamos a comenzar con la inauguración de la feria con todos los stands que van a estar presentes, con agricultores, productores, artesanos, patio de comidas y después comenzaremos con el festival a partir de las 20 horas, el primero de noviembre con los talleres municipales de cultura, escuelas de danza, se va a elegir Miss Rapadurita y Miss Rapadura Local va a estar Luciano y su grupo que van a hacer el cierre el día viernes. ¿Y el sábado? El sábado comenzamos nuevamente con la feria y luego vamos a inaugurar el festival con un ballet ucraniano de la ciudad de Oberá. Va a ser la presentación de las reinas, de la candidata al centro provincial. Va a estar Daniel Cardoso de Los Charros y grupos musicales, los luceros y los iguales también que son de Santa Ana. Así que tenemos una gran expectativa y que en esta programación realmente salga todo bien. ¿Qué se espera? Bueno, son 44 años de esta fiesta. ¿Qué nuevo? ¿Qué ha cambiado en tanto tiempo? Y bueno, que tenemos más entusiasmo. Hay mucha gente que está interesada, sobre todo gente fuera de la localidad que van a venir a compartir con nosotros, con todos sus productos y sus artesanías. Y bueno, también inclusive para la Reina Provincial tenemos muchas candidatas que están interesadas en participar y eso genera que Santa Ana está en el playón, vamos a decir así, de que estamos ahí, que todos quieren ir a ver. ¿Qué valor van a tener las entradas en los dos días? El día viernes es gratuito y el día sábado costará 50 pesos. Obviamente va a haber variedad de rapadura, ¿no? Hay variedad de rapadura, miel de caña, una callaza que se produce también allí con licores, azúcar orgánica y también preparan garrapiñada con esa azúcar orgánica. También va a estar un stand de la cooperativa de vendedores de chipa que también tiene variedades de chipa, así que van a ir y van a disfrutar con muchas cosas que van a estar allí. Un producto tan nuestro como es la rapadura. Así que a esa familia de los santos que todavía siguen produciendo, siguen trabajando con la caña y que hacen de este producto algo tan nuestro y que no se pierda todavía. ¿Cuántos productores hay disponibles? Hoy nosotros contamos con una familia. ¿Solamente una? Una familia. Que queda de lo que fue antes el ingenio azúcarero, se fue pasándose hasta que esta familia agarra este producto y lo hace como su sustento de vida. ¿Cómo será esta edición de la fiesta? Esta edición, bueno, lo particular es, bueno, arrancamos con los talleres municipales, nosotros tenemos talleres municipales donde distintos talleres estarán haciendo su presentación, lo de música, lo de danza, hay distintos otros talleres que van a estar también, tenemos el coro municipal, la orquesta municipal también que va a estar ahí participando, tenemos la feria de stands donde también están nuestros productores, nuestros artesanos y donde también va a estar el stand de la rapadura y donde cualquiera va a poder ver cómo se hace ese dulce tan tradicional de Santana. Bueno, ¿cómo hace esta familia para seguir en el tiempo? Justo hablábamos la otra vuelta, ya que nosotros estamos impulsando la ley para que nosotros la fiesta de la rapadura sea provincial, que tenga su ley, que todavía no lo tiene, y la familia hablaba, hoy es el sostén económico de ellos, pero también muy preocupado porque parte de esa gran familia se fueron a las ciudades, se recibieron de ingenieros, doctores, y ya le queda solo un hijo, esperando que ese hijo por ahí siga la tradición de la familia de seguir haciendo la rapadura en Santana. ¿Y no hay interés por parte de otras familias de poder armar esto también? Tendríamos que empezar a trabajar en eso, impulsarlo otra vez en la fabricación de la rapadura. Simplemente como reflexión me ponía, en algún momento allá por esos años la rapadura parecía, digo turísticamente, como un elemento exótico, pero bueno, era tal vez algo que se podía llevar. Y el turismo ha ido cambiando, y hoy lo que era un producto de estas características se convierte en un producto que tiene que ver con rasgos de identidad, ¿no? Y me parece que ahí es donde empezamos a unir también esa otra función que tiene el turismo, que por un lado es cierto, el poder participar de los impactos y los beneficios económicos, pero por el otro lado resaltando aquellos elementos gastronómicos en este caso, pero que le dan identidad, porque si rapadura es Santana. Es decir, uno inmediatamente, no es esto, la percepción y la idea que tiene es de Santana, ¿no? Entonces, creo que esto también es lo que hace que cada lugar también se vaya diferenciando de otro. En turismo el error que te puede pasar es que todos los lugares sean iguales. Entonces, en esto de las fiestas, también es de la rapadura, no es la fiesta de algo que viene sin mucha identidad, un elemento que a veces uno inventa una fiesta, porque uno tiene una fiesta y la inventa. Este caso simplemente sería como un homenaje a un producto típico de Santana.